Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 855. Hoy es 8 de abril del año 2024 y está titulada Va a llover mierda al zarzo. La reacción inmediata del gobernante cuando recibió el varapalo de la comisión senatorial que le archivó su criticado proyecto de reforma a la salud, indica muy a las claras que en este cuatrenio las determinaciones del Congreso corren el riesgo de ser guardadas para usarlas cuando haya escasez de papel higiénico. Muchos colombianos están muy de acuerdo con que a las EPS hay que reformarlas, pero no liquidarlas, y menos por medio de una ley o ahogándolas por asfixia económica como ya ha empezado a suceder. Minimizar al Congreso en sus determinaciones es peligroso porque puede ser el anuncio de la metodología que se usará para imponer los caprichos o venganzas camufladas que sean derrotadas democrática y constitucionalmente por el Senado o la Cámara o derrubidas por las Cortes. Y si eso sucede, en este país puede llover mierda al zarzo. Pero si al mismo tiempo, casi el mismo día en que intervenían dos EPS y ponían contra la pared una tercera, el gobernante le dice a los policías que ellos son sujetos negociables por las ollas del vicio que todos conocen donde se encuentran, y ni el director nacional de la policía rechaza, no tanto la afirmación como el uso innecesario de la verdad. En este país, el día menos pensado, va a llover mierda al zarzo. El hecho de que el gobernante parece más cómodo, parapeteado en las bandas armadas que en su propia gendarmería constitucional, hace pensar que no va a ser la policía nacional la que va a defender al gobernante, sino las bandas rebeldes con quienes ha firmado treguas mientras conversa. En ese caso, en el de una guerra civil, que ya no parece tan lejana, la alineación de fuerzas la va a decidir no los uniformados constitucionales restringidos, maniatados e insultados, sino el ejército gaitanista de Colombia, la organización criminal dominante en por lo menos 11 departamentos. Es entonces cuando la mierda que va a llover al zarzo, va a alcanzar hasta para empañetar. Muchas gracias.